¿Qué será esto? Es broma Mira eso bebé, que lindo sabote Mira ahora el vaguito Está descarriendo por ahí Ya la voy a parir a esa bebé Vamos a cobrar Vamos a cobrar A ver si se arregla el buchito A ver si se arregla el buchito A ver si se arregla el buchito A ver si se arregla el buchito